Hoy vamos a estar hablando de un tratamiento nuevo que llegó a CKEA y está muy consultado por todas las mujeres y también por los hombres. Este tratamiento se llama hidrafacial y es un tratamiento facial que combina 8 tratamientos en una misma sesión, o sea que en una sesión podemos tratar las impurezas y también podemos tensar la piel, iluminar y buscar diferentes objetivos, depende de lo que querramos lograr. ¿Por qué es uno de los tratamientos más buscados? Primero por la cantidad de variedad de combinaciones que se puede realizar con este equipo, segundo es un tratamiento no invasivo, es un tratamiento muy buscado, la gente ya lo venía esperando porque ya veníamos consultando y diciéndole a la gente que íbamos a estar con este tratamiento, así que es un tratamiento que realmente le están pidiendo mucho, le gusta y lo van recomendando. El hidrofacial es una terapia no invasiva con la cual podemos realizar en una sesión varios tratamientos. Podemos realizar limpieza a través de la hidrodermabrasión que trabaja con agua termal para remover todas las impurezas, lo que va a hacer que la piel se vea mucho más hidratada. También podemos tratar las líneas de expresión, tenemos martillo frío para descongestionar las ojeras, tratar las pieles estresadas. Se realiza este tratamiento cada 15 días, tanto en hombres como mujeres. Tiene también ultrasonido que sirve para mejorar la circulación de la piel, microcorriente que sirve para levantar los músculos faciales y también radiofrecuencia para estimular lo que es colágeno y elastina. ¿Por qué decidiste empezar con tratamientos faciales a tu edad, que sos muy joven, en seca edad? Bueno, la verdad es que me parece súper importante en cierta edad empezar a cuidarse uno mismo. Empecé así de a poquito, con limpiezas faciales básicas, pero las chicas me empezaron a asesorar, a ayudar un montón. La verdad es que ha sido una muy buena experiencia acá porque las chicas te van instruyendo, te dicen por dónde tenés que ir, qué es lo que te conviene. Yo la verdad es que le recomiendo un montón a la gente de mi edad y de cualquier edad, obvio, empezar a cuidarse, empezar a mimarse uno mismo también y sin dudas que acá te lo brindan, acá te miman todo el tiempo, te dicen qué es lo que tenés que hacer, cómo y te tratan súper bien. Yo la verdad es que lo súper recomiendo. ¿Y notaste cambios en tu piel? Sí, eso fue lo mejor de todo, obvio. Apenas empecé al toque, a la semana ya tenía cambios en mi piel. Ahora estoy contenta, no puedo dejar de venir, de verdad, es que es un viaje de ida, sin dudas. ¿A partir de cuándo se notan los resultados? A partir de la primera sesión ya podemos notar los resultados, la piel se ve mucho más hidratada y más iluminada. Se puede pedir un turno de consulta facial sin cargo a nuestro WhatsApp 3434462213, el paciente llega, se le hace una historia clínica, se evalúa su piel, por supuesto nuestras profesionales cosmetólogas y cosmiatras de confianza de CKAEA, van a estar siempre a la altura de cada paciente para recomendarle lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!